¿Qué es la tecnología de blockchain? Blockchain es una tecnología que está disruptiendo en muchos sectores y uno de ellos es el sector de comercio. De hecho, ya está siendo utilizado para ser más eficiente en todo lo que son las cadenas logísticas o supply chain, pero además está siendo muy transformador porque solamente dando ese ejemplo, solo a través de poder generar la perfecta trazabilidad en la logística, eso permite, por ejemplo, que tú puedas tener mayor conocimiento en los riesgos asociados al proceso y por lo tanto, cuando un organismo, una corporación o una empresa quiere acceder a un financiamiento, el sistema financiero tiene más antecedentes para poder evaluar mejor el riesgo y por lo tanto, entregar mejores productos, entonces tienes eficiencia y tienes además que se pueden generar mejores productos y servicios a raíz de esta transparencia en el proceso y que son tantos actores involucrados entre seguros, financiistas, aduanas, puertos, las empresas de logística, que a través de una plataforma que genera transparencia en los procesos, que además es más seguro desde el punto de vista de la protección de los datos, por lo tanto, menos hackeable, que protege los datos de cada uno de los participantes, entre otros, genera mayor confianza entre los participantes y por lo tanto, mejora las condiciones generales desde el comienzo. Por ejemplo, IBM y Maers hace un par de, hace dos años atrás, hicieron un joint venture y lo que se conoce como proof of concept, es decir, un piloto, y en base a ese piloto lograrán estimar de que si se utilizara blockchain desde el punto de vista de, solo desde el punto de vista de eficiencia, se podría aumentar en un 15% el comercio, solamente porque se podrían hacer más transacciones por minuto, por segundo, por un día de tiempo, por decirlo. El ecosistema implica que en esta plataforma blockchain no solamente está quien tiene un producto o servicio y quien compra el producto o servicio, sino además están todos los actores o proveedores intermedios para hacer que ese producto llegue finalmente al cliente. Si es que todo, y para que esto funcione, requiere que todos estén de alguna u otra forma dentro de la plataforma, lo cual, por supuesto, tiene grandes desafíos. La gobernanza, desde el punto de vista que lo plantee, tiene que ver con que las grandes corporaciones, inclusive las empresas tecnológicas, se han dado cuenta de que aún hay muchos desafíos por resolver en blockchain temas muy básicos como la identidad digital y la interoperabilidad. Por lo tanto, para poder resolver cualquier, digamos, por querer hacer cualquier eficiencia en el proceso o resolver cualquier problema dentro del proceso, se están realizando joint venture entre las corporaciones, es decir, un trabajo de equipo para buscar mejores soluciones que al final benefician a todos los participantes. Entonces, se genera esto de que somos equipo dentro de estos joint venture, pero competimos afuera. Entonces, es muy importante que en estos grupos de trabajo colaborativo se establezca bien el rol de cada uno, de tal forma que no se genere monopolio de una empresa sobre la otra, ya sea por su tamaño o por su, digamos, importancia relativa respecto a un tema, sino que todos se sienten que tienen un espacio para colaborar y así, finalmente, que es finalmente una solución win-win para todos.